¡Ay! Escucha y ponle... Ajá, pero dale el micrófono a Alessandro y ahorita... Ponga atención usted y ahorita comenta, ¿oyó? Piedra, tela, metal y oro. Ajá. Oiga, Mateo. Una enciclopedia dice que la bandera, al igual que la cruz, es sagrada. ¿Qué dice la enciclopedia de la bandera? ¿Qué dice la enciclopedia de la bandera? Ah, levanta la bandera y no me confía en ti. Dice que la bandera... ¿Alessandro? Léalo. ¿Qué? Léalo. No, dígame qué dice. Léalo. No, usted iba a responder. ¿Qué dice la enciclopedia de la bandera? Dígame, ya yo lo leí. Léalo, quiero decir. No. Dice que la bandera, al igual que la cruz, es sagrada. A ver. ¿Alessandro? Que la bandera, al igual que la cruz, es sagrada antes. Antes Jehová. Los primeros discípulos de... ¿Cómo que antes Jehová? Antes Satanás. Para los hombres. Antes Satanás. Los primeros discípulos de Jesús no realizaban actos de adoración al emperador romano. El historiador Daniel P. Mannix dijo que lo que ellos hacían se puede comparar a negarse a saludar a la bandera o repetir el juramento de lealtad. ¿Cómo se llamaba el hombre, Alessandro? ¿Cómo se llamaba el hombre, Alessandro? Por lo tanto, ¿crees que para Dios hay alguna diferencia si una imagen religiosa está hecha de tela, madera, piedra o metal? ¿Alessandro? No. No. ¿Tú qué dices, Mateo? No. ¿Qué va a decir? Dale, dale el micrófono. Yo se lo tengo, porque así son los hermanos. Dale. ¿Troba? ¿Troba? Yo. Yo cofono. La tortilla. ¿La tortilla? Mateo. Pa, pero usted nunca va a levantar la mano, pa. Estaría bien que un siervo de Jehová realicara un acto de adoración ante una imagen así.